Jago, aquí estamos nuevamente en otro jueguito de recuerdo, un juego de S.N.K. Y el juego que les traigo este día para poder jugar esta noche de videojuegos se llama Tantatatán, y ahí me monté con nosotros, Prehistoric Isle 1, en 1930. Digo 1 porque hay un 2 también, un juego de 1989, y ahí está mostrándolo en el top 10. Jago, este juego se jugaba a 2 player, un poquito de 2 player donde podíamos ocupar 2 aviones, cachas, y más o menos como en los años 30, que tenían que ir a una isla y que era lo que estaba pasando porque había muchas perdias, desapariciones de naves y cosas así, entonces estos locos fueron para allá, cachas, que huevasa. Y cuando llegaron ahí se encontraron con todo este show de dinosaurios que estaban metidos en la isla, que eran como los descargados de destruir a todos los aviones o naves que iban para ese lado. Así que ya, ya la historia la cachamos, vamos a meter unos 150 pesos, o sea 15 fichas, y vamos a jugar. Y lo vamos a terminar hoy adentro. Durante 1933, ranades se perdieron, ya, y las fuerzas conducen a la investigación de una isla que fueron para allá y que estaba pasando. Ya, nivel 1, el Forest, Jago, llegamos arriba, Green Hill Isla se llama, Jago, aquí llegamos al Forest. Jago, como se pueden dar cuenta el fondo es totalmente Jurassic Park, es como que si llegáramos a Jurassic Park nos empiezan a atacar unos estereodácticos, de color café y unos verdes. la gráfica nada que decir, hermosísima, para la época era una gráfica espectacular, así que mira la combinación de colores, igual que hizo este juego, un weón avanzado, todo el rato, un weón advanced, así que, weón, cachas la gráfica de fondo, ¿cachas? Mira la gráfica, el movimiento, los bichos, esos huevos, cachas, y bueno, toda esta weón, mira, mira, fíjate que el fondo es como una palmera, weón, están bien hechas, weón, ¿cachas? La tarruca de los cavernícolas, esto, obviamente, ahí hay un error, weón, los cavernícolas nunca existieron cuando habían dado acto prehistórico, por lo que se tiene entendido. Pero bueno, aquí colocaron cavernícolas, po, weón, ya, ahí estamos como saliendo del Forest. Ya, esta pelotita aquí está alrededor mío, yo la puedo mover a discreción, ¿ya? Ahí, ¿cachas? Puta, espera, así que por estar explicando, weón, me empiezo como a perder. Y ahí estoy como aumentando el poder de la pelota. ¿Cachas? Ahí. Perfecto, ahí matando abejas, weón, bichos. Oh, weón, me mataron. Otra, por estar explicando, pua. La gota nos quede reivindicando rápidamente. Ahí está la weón. Esto no me suele ocurrir. Ustedes lo saben. Ya, ahí estamos matando bichos, weón. Bichos mutantes, explosivos que puedan... ...segurir el tamaño del avión. Ya, me voy a esperar a ver, tipo, weón, me voy a tener que... ...de alguna manera recuperar el poder. La gota de poder es algo. Sin esa weón estamos carón. Ahí está. La S de Speed. Quiero recuperar la pelota, weón. Mira que estamos muy lejos, weón. De ahí. A ver. Un bodrio, weón, weón. Ya. Primer enemigo, Braggiosaurio. Vamos a matar este más, weón. Cuando pendejo, weón, no sabía cómo esquivar esa weón. La encontraba como imposible, weón. Ahí murió. Braggiosaurio, down. Seguimos ahí con nuestra pelota, que la podemos... ...como de que si eran, gira la displeción. Eso es velocidad, eh. Plata. Velocidad. Muy bien. Vamos velocidad. Y cae el Nicolás por acá. Vamos. Aquí se viene un... ...como un dinosaurio parecido a un tiranosaurio. Pero no, no. A ver, teníamos que hacer un Braggiosaurio, creo que es. ¿Cuál es este? Un Alosaurus. No sé si lo puede matar, weón. Estamos medio débiles de energía. Vamos, que se puede. Y lo matamos justito. Salute. Ya, nivel 2. Airborne. En el cielo. Cacha como cuando parte un avión. Ya, aquí estamos ya en el cielo, weón. Matando pajarracos. Cacha los caenicos arriba de los murciélagos. Quieren atacar por acá. Cacha. La media abeja, po, weón. Vamos a caer rápido. Aquí la weón hay que estar tranquilo, weón. Y tratar de mantener el control. Porque, weón. Perdemos esa pelota y nos vamos a la chucha, eh. Es re complicado. Ser la pelotita. Ya. Run for Winkus. ¿Cómo va a matar este pájaro que ya? Se puede volar pájaro que ya en este, weón. Ah, weón. Ya lo tenía lindo, weón. Injusticia. Weón, me mató al final. Ya. Nivel 3 underground. Vamos. Underground. ¿Dónde underground? Ya. Como en el desierto. Vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Mucho mono, weón. Mucho mono, mucho mono, mucho mono, mucho mono. El avión está más pesado que la cresta donde no tenemos velocidad, weón. Vamos. Chucha. Ya. Delfines. Bueno, estos Ictiosaurios creo que se llaman. Los famosos Ictiosaurios. El avión está más pesado que la cresta donde no tenemos velocidad, weón. Vamos a matar estos pájaro. Vamos. Weón. Vamos. Ahí tenemos un poquito de velocidad. Parollo. Oh, weón puta. Déjate, weón. Aléjate. Aaaaah. ay maldito, me agarro igual bueno, parte de este review de juego de este jueguito es que vamos a cachar weón como moríamos, como moría el avión no, en realidad weón, mira ese tipo de mierda capaz que me vuelva a tirar el brazo peligro, miren esta wea mongólica la wea rara weón, el bicho extraño parece que esta como envenenado raro ese bicho, muy raro muy fácil de conseguir hay que tratar de que esas tres weas que disparan por debajo no le hagan de nuestra pelotita no el bicho es ultra duro, pero si no le encontré la técnica no lo maté la técnica esta que le estoy mostrando ahora quedarse acá abajo, montar hacia arriba y dispararle tranquilamente chílame, ahí nunca van a morir ay mueras jajaja si bueno manche, he tenido el planeta muérete por bicho arraco vamos, 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 que se puede, que se puede que no me queda nada oye no me dieron ninguna pelotita ni una wea caímos una rara ¿y? tampoco escucha esa abeja, ¿por qué me va a matar? no sé por qué me va a matar la abeja weón muérete abeja, muérete abeja, muérete bicho raro muérete abeja mire tipo bicho miota caigo la weón no, no puede ser weón no, no puede ser weón puta como esta esta weón esta weón apretada weón vamos denme la misma weón uuuuuuuu ostia vamos a intentar la mejor técnica ahí vamos no no estaría de morir ahora que estamos bien po' weón pero weón Alejandro Cobelli Castillo esta la weón no la weón habíamos llegado lejos weón ya pero aquí estamos como en un ambiente donde estamos como en un bien estamos como en en el mundo de los huesos chucha que complicado dije no pero no hay impósito ya con una polilla esta polilla que haces que matarla acá rápidamente porque la weón empiezo a botar basura y como pueden darse cuenta me acaba de matar es muy fácil por ver lo malo que se multiplica como cien veces y hay miles de weón en la pantalla y nos va a mover la gente muy pronto vamos perdí el huevo, el kinder surpresa se me fue vamos vamos parece la velocidad ahí estamos ya bueno este nivel es especial porque este nivel nos vamos bajo el agua y nuestro avión extrañamente se convierte en un submarino la música cambia y estamos bajo el mar y empiezan a salir estos enemigos nuevos que son como los trilobites los trilobites que son animales marinos y toda la weón está bien animales marinos de la época del dinosaurio hay que tener cuidado porque algunos disparan creo acá uuuh no me equivoqué ya compadre vamos a matar a tuentas weón una vez por todas una vez por todas vamos a ver nos matemos estas mierdas por el juego del recuerdo weón puta el juego del recuerdo calollo weón este es el peor juego del recuerdo que he hecho weón mira weón me matan me aburro nada weón estamos pasando una noche agradable de videojuegos creo yo donde me matan como siempre cacha la gracia de la nave weón como un submarino weón oye y este archelón archelón que esta weón no sabía que había un dinosaurio que se llamaba archelón ya porque hay que darle la cabeza al archelón con todo nomás puta la weón déjate morir por chancho miren la weón tiene mono weón y ahí murió archelón ya ya vámonos me comió un poder weón oh weón pero que onda caché los fondos de los barcos ahí están los barcos weón perdidos por los que fui a investigar en la historia trata de que puta la weón en la historia trata de que estas naves fueron como investigar los barcos perdidos ya la weón weón uuuh el efecto 3D da miedo weón caché como se mueve todo vamos como 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 esas pelotas pegajosas esas weas pegajosas caché en este mono weón en el el último mono del primer nivel weón que usa goblies de super nintendo uuuh 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 no había cachado que no se vuelvan por ahí uuuh uuuh me hicieron pegar esas weas te matan la la pez uuuh va a ser vamos vamos mire ya listo muy bien uuuh uuuh chacho se moldea que también vienen por abajo esta afuera ya aquí cacho un barco que se está cayendo uuuh 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 muerete 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 cago bien alejandro vamos por el juego del recuerdo por tu canal pobre mmm que nadie enveja solamente las personas que saben de juegos de video osea nadie parece no cacha en el fondo se convirtió como en el fondo de la presentación del juego uuuh uuuh quedo acá en el fondo porque no recuerdo de la película hay ammo knights hay una ammo knights uuuh necesito velocidad porque esta hueá yo siempre me agarra mire la mierda como estira los brazos hay que alejarse de ella uuuh la hueá me aplastó contra la pantalla uuuh uuuh y me comió la hueá uuuh ehhh golto uuuh 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 tiraron los brazos y me comió la hueá uuuh 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 Que bueno el sonido que le ponen cuando te muerde, es como real, es como sagis que te están matando. La verdad es que antes quería agarrar el juego. Vamos al underground, esto se supone que es el last level, de aquí, si lo terminamos vamos a poder ver si es el underground. Sale a un canícolas de mierda. No tienen tostados, tostados, mira esa hueá de aquí con una bolilla, es que qué onda. Esa hueá rara, mamá. Abrete con un picharraco. La hueá dispara, hueá. Rara el bicho, hueá. Puta, me mata un paja. Todo el esfuerzo en vano, hueá. Vamos a seguir saliendo ahora, con este egosaurio. La hueá se picó, así se picó. Es como diciendo ya que no vaya a pasar el fuego. Listo, cagó. Era fácil, era blandito. Bueno, seguimos como la hueá, por favor. Seguimos como la hueá y un canícolas agarraba mi avión. Como pueden ver. Ah, la hueá se convirtió como en el contra 3 de Alien Wars. Si, la hueá pareciera que estamos dentro de un Alien, hueá. Vamos. Mira esa hueá, hueá, esos bichos nunca me los pasaron en el colegio, hueá. Esa hueá no existía, ni estas polillas gigantes tampoco, hueá. Esa hueá es que inventar. Ah, hueá se quedó pegado. Un glitch, hueá. Puta la hueá. Estamos mal, hueá. Juegos de Alien, el juego del recuerdo, hueá, somos como la hueá. El único recuerdo que terminamos bien fue el sección Z, hueá, que me costó también. No, aquí hicieron entrenamiento. Noche de video que encuentro. Si me quiero jugar un rato y divertirme que me maten. Que me pongan en mi lugar. Pónganme en mi lugar, hueá. Cero prácticas, cero nada, veamos de qué está el juego. Miren cómo me hacen pedazos. Mátenme. Vamos, vamos, vamos. Miren esas brugas. Miren esos pedazos. Aquí te siguen estas lava, hueón. Para todos lados. Es como la lava del Mario Bros, hueón. Pero con vida, hueón. Miren la guarda. Ah, si se puede matar. Ah, eso no sabía que se podía matar, hueón. Acabo de descubrir una, hueón. Se puede matar la lava. Deben ser dinosaurios con formelada, hueón. Miren esas hueá. Te pegan un railazo, hueón. Peligro, caca, hueón. Cachan la hueá de fondo. Cachan esa hueá de fondo. Mira, mira las manitos. Juegamos el cachipún. Mira, mira las manos. Mira las manos pequeñas que tiene la hueá. Que tiene el cuello de dos lados. Tiene el octico aquí. A ver. A ver. A ver. La trajo la mensa gráfica, hueón. La tremenda gráfica, hueón. Un gif animado moviéndose para adelante y para atrás, hueón. La hueá de la zorra. Oh, hueón. Cacha el dinosaurio. Oh, hueón. Como camina me hace cagar. Dispara fuego la hueá. No sabía que había dragones en la época de los dinosaurios, hueón. O sea, es un tiranosaurio o dragón. Es como esa hueá. El loco tira fuego. Y tira como esa mandala, hueón. De hueón. Cacha. Aquí tenemos mandala. Como una estrella de gilaturia. Oh. Oh. El avión está más pesado que la cresta, hueón. Tenemos una bomba. Ahí en el ojo. Este es como el dinosaurio que sale en el... Me quedan nueve fichas, hueón, vamos. En el... Cuando no te carga el... El Google, hueón. No. El dragón dinosaurio. El tiranosaurio o dragón. Háganme cagar. Eso. Eso. Mátame, hueón. Mátame. Mátame, hueón. Mátame. Sigue matándome. Eso. Eso. Dile a todos los hueones que no entrené este juego, hueón. Esta noche no entrené, hueón. El friquito, hueón. Y mira cómo me tení, hueón. Toma. El agua explota. De por sí explota el dinosaurio. Oye, la imagen chistosa, hueón. Epílogo. Ya lo he terminado. Veamos qué pasa. Ahí explota la isla. Nuestro amigo se va. Salimos agriosos. Cacho de soltar a un fondo de Facebook. Escapamos desde la isla. De historica. De las criaturas prehistóricas. Ahí nuestros amigos llegan al avión madre, hueón. Los incidentes en esta isla. Que han causado. Han sido reportados, hueón. Por investigaciones en nuestro país. No sé. Y me mataron, hueón. Era un área de triángulo. Han pasado varios problemas en esta área. Y en el más pasaje. Ya. La hueá es que no mueren. Al final todos mueren, hueón. De eso trata la hueá. Todos mueren. O sea. El juego. En el juego, hueón. Nos matan a todos, hueón. Si quieren que les diga. Como la hueá del juego. Me mataron, hueón. Ya, lo bueno es que el juego tiene buena gráfica. Está bonito. Voy a dejar tu score. Alejandro. Para la hueá. Coelic Castillo. Bueno. En todo caso ya. Si igual el juego es divertido. Tiene buena gráfica. Bonitos aviones. Buenos colores. Todo el tema. Lo más entretenido. Que se podía jugar de dos players al mismo tiempo. Esa es la hueá más chiquitosa. O sea. Más deliciosa de video games. Jugar un juego de dos players. La pregunta es. ¿Por qué el player 1 es azul y el player 2 es rojo? Siempre ha pasado esa hueá. Ya, pues. Respóndamelo. Espero que les haya gustado este jueguito. El recuerdo, hueón. Y bueno. Más ratito voy a subir otro. Porque ando con ganas de noche de videojuegos. Un abrazo. Y espero que hayan disfrutado Prehistoric Isle. Un abrazo. Y que lo pasen bien. Pobran.